En dependencias del Gore Maule, la autoridad sanitaria convocó a distintos actores sociales para abordar el proyecto de ley de salud mental que impulsa el gobierno del presidente Gabriel Boric. El programa del presidente señala de forma explícita el compromiso de presentar un proyecto de ley integral que proteja y resguarde la salud mental de las personas que viven en Chile, tal como se indica en su programa de gobierno. Bueno, esta es una política de gobierno que nos ha instruido que debemos seguir abordando los problemas de salud mental. Así que aquí estamos trabajando en conjunto con la Seremi y la comunidad, sobre todo lo que es salud mental comunitaria. Y es una gran oportunidad porque nos está dando el espacio para ser parte de las políticas de salud mental comunitaria. Así que muy contenta de ver la gran actividad, la gran participación, así que sentirnos parte de este proceso. Así que agradecer a toda la comunidad de esta participación porque creemos que es un tema muy importante como país y también para esta región. En ese sentido, el Ministerio de Salud presentará un proyecto de ley de salud mental integral en octubre del 2023. Para lo anterior, se están realizando diálogos ciudadanos para la salud mental en todas las regiones del país, con el objetivo de recoger experiencias, necesidades y opiniones sobre la legislación relativa a esta temática en Chile por parte de la ciudadanía. Motivo de la anterior, esta vez fue el turno de la región del Maule, donde los diálogos ciudadanos se realizaron en dependencias del gobierno regional, con la presencia de la Seremi de Salud Gloria y Casa y la directora del Servicio de Salud, Marta Caro. Bueno, hoy día estamos muy contentos y agradecidas por la convocatoria, estos diálogos de salud mental convocados por la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Lo que buscan es la participación ciudadana, que es clave, ¿no es cierto?, para una ley que se vea reflojada, esta participación en una ley que va a ser enviada al Parlamento en octubre de este año. Esta es una ley de salud mental integral que busca lo comunitario, la participación ciudadana, lo comunitario, el que existan, ¿no es cierto?, comunidades que sean promotoras de la salud mental. Ese es el objetivo y lo que queremos, ¿no es cierto?, es que las personas participan, sean parte de este proceso, para que también eso las empodere, para exigir o fomentar, promover estos lugares comunitarios participativos que sean promotores de la salud mental. ¿Y la importancia de la salud mental para el gobierno del presidente Boric? Bueno, y por eso también estamos doblemente contentos porque esto es llevar a cabo parte del programa del presidente Boric, donde nos pone como principio, ¿no es cierto?, el que nadie va a estar solo o sola en cuanto a salud mental. En la salud mental queremos dignificar a las personas que sufren, que tienen problemas de salud mental, para que tengan una vida plena, digna y que tenga servicios acorde a sus necesidades, pero también su participación, como digo, plena en la sociedad. Los diálogos ciudadanos son espacios de encuentro entre representantes de la sociedad civil y la autoridad, en los que se dialoga sobre algunas temáticas de salud pertinentes, definida de acuerdo a las prioridades de salud. Muy agradecida por la invitación a esta actividad, la cual me parece súper importante, porque hay que tener en cuenta, muy en cuenta, la opinión desde los ciudadanos, que somos los principales afectados en esta gran problemática que tiene el país, que es la salud mental. Desafortunadamente no se le ha dado la gran importancia que se le debe dar, es una de las patologías con mayor prevalencia a nivel nacional y es súper importante conocer la opinión de la ciudadanía y de las personas que estamos a cargo de tratar a estos pacientes para generar así políticas que puedan influir en mejoras en la calidad de atención y en la calidad de vida de nuestros pacientes y de nuestra población. Cabe señalar que los resultados del informe sobre el diálogo ciudadano de salud mental son enviados al Ministerio de Salud durante los cinco días hábiles siguientes para proceder a su sistematización nacional y que sean considerados en la presentación en el proyecto de salud mental integral a partir de octubre del 2023 o en lo sucesivo.